Señores, me encuentro en el mercado cerca del puesto Anita y miren, me he encontrado un brother peculiar una forma bien diferente de vender la quesadilla ¿Cómo es? ¿Cómo es? Diga, vamos a ver La quesadilla, la tentación del día, la quesadilla la que come la tía maría todos los días sentada en una silla, la quesadilla no sea como mamá Juana que se asoma a la ventana y se queda con la cara a la quesadilla la de antaño, la que no le hace daño le llevo la que la pone hermosa, la que no le engorda, solo para un lado, la quesadilla una vez al año no hace daño y a la dieta se le hace un engaño, la quesadilla le llevo la que le quita todos los males, dolor de cabecilla, dolor de rodilla, la quesadilla la vitaminada con gins y gingo biloba sin necesidad, la pastillita azul, la quesadilla le llevo la que le quita todos los males, dolor de cabecilla, dolor de rodilla y si es posible hasta las astrillas, la quesadilla miren en una forma bien peculiar, que cuesta una quesadilla de esas? dos dólares, la mitad de un dólar y a veces voy a andar de dos por el dólar la quesadilla, con arroz, con queso y leche dígale a las personas que lo van a ver en donde usted anda vendiendo ando, mi ruta es del parque de Santa Lucía, Mercado Central, Ibu y regreso al parque central y a veces se andar por el centro va señores, así que cuando lo miren, comprenle quesadilla y dígale que lo vieron en Camila, lo vieron en Mangazo 503 así que señores, ahí estamos, pase la manguito, aquí andamos señores amén 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 amén